Este domingo 9 de mayo, los 18 dúos inscritos en la doble transa que participaron en la prólogo ganando por Luis Berratt y Tom Lapperts de Bretaña. Un recorrido de 5 millas que sirvió a los Fígado 3 como calentamiento antes de cruzar el Atlántico. La dirección de la prueba está trabajando para mañana miércoles día 12 el comienzo de la transa a dobles o por parejas. Un cruce del Atlántico en Fígado 3. Las parejas se turnaron para salir del pontón Alcán Pantalanes de Concernó. El inicio del aprólogo fue a las 15.25 horas en plena bahía de Concernó, Fígado, Benetó. Tres miraron dos balizas frente a la playa de Capcoz. Luego apuntaron a una boya en Linó antes de llegar a la meta en la entrada del carnal del Concernó. Las condiciones meteorológicas anunciadas por Meteo Sur fueron de viento irregular sur-suroeste de 8 a 13 nudos de viento y este recorrido fue de 5 millas a lo largo de toda la costa de Concernó, que duró aproximadamente 40 minutos. Los aficionados a la regata y ver las evoluciones de los Fígado 3 disfrutaron del espectáculo desde tierra. Nunca han pasado los Fígado Benetó 3 más de una semana en el mar compitiendo. Sin embargo, a partir del día 12 de mayo, los Fígado 3 se preparan para cruzar el Atlántico. Una incógnita en más de una forma y un desafío sagrado que promete un compromiso constante para los 18 dúos que se embarcan en una gran aventura. Durante dos años han conocido las batallas, campales de un circuito denso y extremadamente competitivo que incluye los dolores y la emoción del solitario de Fígado, con regatas pequeñas, nunca grandes travesías oceánicas como va a ser esta por primera vez. Así, los Fígado Benetó 3 han sido puestos a prueba. Sus láminas volcadas hacia adentro para generar antideriva ya no son una curiosidad. Y su capacidad para ofrecer grandes batallas en el mar y en el océano ya está demostrada. El 12 de mayo, los 18 dúos que van a competir en la Transat concernó San Bartolomé, a dos lanzan sus barcos hacia lo desconocido. 3.980 millas teóricas para recorrer aproximadamente unos 6.400 kilómetros. San Bartolomé es un territorio francés conocido habitualmente por San Bart y es una colectividad territorial en ultramar perteneciente a Francia, ubicada en el mar del Caribe. Gracias por ver el video.